si no me lo tomo me desmayo me voy a poner a hacer la tarea buenos días y bienvenidos a mi rutina de mañana como estudiante de medicina primero que todo disculpen por la silla que está en la mitad de la pantalla lo siento no me di cuenta que estaba ahí lo primero que hago todas las mañanas es alimentar a los gatitos así que a eso voy ahora la verdad es que todos los gatitos tienen pocillos iguales con sus respectivos nombres pero no los encontré todos así que por eso están distintos aquí pueden ver tres de nuestros gatitos la otra gatita estaba en la pieza de mi mamá así que les voy a dejar la comida que la curiosa no la ven y ahora me he visto para ir a hacer un poco de ejercicio a la caminadora ahora lo único que me voy a poner en la cara es esta cremita de cera B para mantenerla hidratada mientras hago ejercicio y como siempre mi compañera al lado mío por supuesto terminando me voy a tomar una ducha y estos son los productos que ocupo este champú lo compré en Argentina en la acondicionadora acá en Chile y este es el gel de ducha que estoy ocupando se puede encontrar en Argentina y en Chile para cuidar mi piel en la mañana ocupo esta vitamina C de Petricio y llevo usándola un par de días nada más después de un par de minutos me pongo de nuevo la crema de cera B que ya les había mostrado este bloqueador de East Dean pediátrico porque mi piel es demasiado sensible y para el cuerpo ocupo esta crema también de cera B que me deja la piel increíblemente suave finalmente, perdón por el desenfoque esta crema de peinar que compré en Argentina para mis rulitos después como maquillaje ocupo un poquito de corrector de ojeras un poquito de máscara de pestañas y finalmente brillo labial eso nada más me arreglo un poquito más el pelo y ya estoy lista y ahora me preparo el desayuno que ya estaba esperando bastante me estoy haciendo una leche con plátano ok, hola, recién aparezco hablando por acá y como habrán visto me hice mi lechita con plátano para el desayuno y me la voy a tomar ahora como súper rápido porque son las 10, 20 10, 19 exactamente y si no me la tomo me desmayo se acabó la leche así que tuve que usar leche de soya tengo que ir a comprar pero no sé cuándo no tengo tiempo me voy a sentar ok, en la mañana como habrán visto me desperté a las 7 y media le di comida a los gatitos hice ejercicio me duché me arreglé lo cual toma bastante tiempo la parte de ducharme y arreglarme no todos los días me lavo el pelo por lo tanto eso toma como en total como unos 40 minutos extra tanto por el lavado efectivamente como por ponerme cosas en el pelo y todo eso entonces bueno si es que hoy no me hubiese lavado el pelo hubiesen sido las 9 40 en este momento pero no es así no siempre desayuno como después de ducharme y todo eso como a las 10, 20 de la mañana a veces desayuno más temprano pero depende mucho de si es que tengo hambre o no por ejemplo si apenas despierto y tengo hambre claramente desayuno de inmediato pero hoy no tenía hambre así que no lo hice hasta ya después de estar lista como pueden haber visto no sé qué tan buena calidad está siendo este video como este clip donde estoy hablando porque estoy grabando con mi celular antiguo y con la cámara delantera pero bueno es ok es que no quería grabar con el celular porque igual mientras me tomo el desayuno igual quiero usarlo pero nada después de esto me voy a ir a estudiar porque tengo mucho que estudiar no siento mucho pero no no sé si usted debería comer algo porque siento que ahora como que tengo ganas de comer algo pero sé que cuando me lo empiezo a comer como que voy a hacer como no puedo más bueno si es que me da hambre más tarde voy a volver a comer algo porque siento que con este vaso como de medio litro de leche con plátano es suficiente bueno voy a guardar la juguera como pueden ver que está ahí como todavía esperando para que la guarde y me voy a la pieza mentira no olvidé tengo que lavar esto por supuesto porque como la botellita y el resto de las cosas ya lo lavé está lavado porque lo lavo de inmediato porque si no se pega así que bueno voy a lavar y lo muestro ok vamos me llevo esto para la pieza porque no me gusta que me lo use ahí se me queda mi celo ahí sí vamos ok son las 10.49 me voy a poner a hacer las tareas que hay que hacer del aula para el día de hoy y después de eso me voy a poner a preparar la materia de hoy en la tarde así que eso es lo que voy a estar les mostrando ahora ok ya hice la actividad ya hice la actividad del día de hoy era súper corta eran como 4 o 5 preguntas una cosa así no fue bien todas buenas más allá de eso ahora tengo que ponerme a preparar la materia de la clase del día de hoy así que eso es lo que voy a estar haciendo de la clase Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estudiar, ahora implementé también hacer ejercicio porque la verdad es que todos estos días no lo había estado haciendo. Como me quedo todo el día estudiando en la casa porque es un montón lo que tengo que estudiar, no camino, no hago deporte, no hago nada. Y eso claramente no es bueno, hay que mover el cuerpo. Entonces decidí dedicarle esa media hora extra a estar en la caminadora, más todo lo que conlleva cambiarse y todo eso se redondea como en una hora. Y en la mañana porque en la tarde hace mucho calor y en la noche ya estoy demasiado cansada después de clases porque salgo de clases a las 10 de la noche como para ponerme a hacer ejercicio. ¿Se entiende? Pero bueno, ya voy a ir cerrando el video porque ya es mediodía y ya no es de mañana. Entonces muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. No se olviden de comentar este emoji si es que fue así para yo saber quiénes llegaron. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Bye.